La candidata al Senado de la República por el partido Nueva Alianza, Coracecilia Pinedo Alonso, recorrió la colonia Lomas Verdes del municipio de Jalisco, recorriendo la avenida principal. La candidata visitó casa por casa a los colonos para darse a conocer y platicar con ellos sobre sus propuestas y conocer más sobre las necesidades básicas de los vecinos. Más tarde, Coracecilia se reunió con simpatizantes en la colonia Santa Teresita, donde la esperaban decenas de niños, quienes bailaban con cora a la senadora, al llegar la candidata. Los niños recorrieron su encuentro para abrazarla y hacerle sentir su cariño. Cuando alguien es sincero, los niños son los primeros en darse cuenta. Esto dijo la candidata a sus simpatizantes a ver la respuesta de los niños que tienen hacia ella. Por último, Coracecilia agradeció la asistencia de quienes simpatizan con ella y sus propuestas, despidiéndose de ellos contenta por el trato recibido.